Música ¿Solamente Texas o alguna otra modalidad de juego? No, bueno, yo en torneo solo juego juego, pero yo soy jugador de Omaha, en Cash Games. Yo nunca te juego, nunca te juego en internet, nunca te juego juego, nunca, yo solo te juego Omaha. ¿Qué es? ¿YM o Omaha? Sí, Omaha Post Limit. En Costa Rica trato de jugar solo Omaha cuando juego Cash Games. De vez en cuando hay mucha gente que no le gusta el Omaha porque es un juego muy agresivo, ¿verdad? Sí, 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 se trono muy caro. Entonces mucha gente le tiene miedo al juego, ¿verdad? Pero a mí me gusta más el Omaha porque es de más acción y es más fácil agarrar a los malos jugadores. Dime otra cosa, ¿y torneos de Omaha? Sí, yo he jugado también en la Serie Mundial. Este año pasado no fui a la Serie Mundial, pero el año pasado sí jugué el de 10.000 idiomas y llegué largo. Casi que cobré, estuve a tres puestos de cobrar, que me hicieron un bad beat increíble. De hecho ese torneo no se me olvida porque estaba jugando súper bien. Había peleado a Phil Aidy y después peleé a Phil Helmut. Y Phil Helmut llegó y me dijo, Alex, usted va a ganar este torneo, está malo muy bien, él me lo dijo. Y al día siguiente me dijo, suerte Alex. Y yo, gracias, gracias. Y cuando se dio cuenta, no lo podía creer cuando le conté que me habían sacado porque me hicieron un beat terrible. En Omaha hacía muchas cosas. ¿Pot Limit o era Limit? Pot Limit. Me hicieron un beat de dos outs nada más. Es difícil que se den en Omaha, una situación de que solo tenga dos outs en el otro jugador y le cayera. Pero así es el juego. Pero a mí me gusta mucho. De hecho, el torneo de Omaha me gusta, pero mucha gente no lo juega. No se torna compensatorio en su premiación, es eso. O sea, los juegos de mix, por la poca cantidad de gente que lo juega, o sea, los premios no son tan atraentes. Sí, eso es lo que pasa. Por eso más que todo uno lo juega como por el orgullo de jugar. Divulgito. Exacto, el orgullo de jugar un evento de la serie mundial. Pero en realidad los torneos donde se ve dinero grande, eso nos devolven. Bueno, Costa Rica tiene a la señora Esther que tiene un brazalete de estudiar. Sí, está en Carcquill. Sí, sí, sí. Nosotros en Brasil le decimos románticos a los que juegan ese tipo de juego, principalmente en internet. Porque usted gana un torneo con un baño alto y gana muy poco. Es la misma cosa que ganaría si entrase ITM en el Zunda y Mundo. Pero eso colabora también para tu desenvolvimiento de los otros juegos en Omaha. ¿Te permite mejorar tu Texas Golden? Sí, claro. De hecho, el juego de Omaha hay veces que te puede quitar la disciplina tal vez de jugar el Golden. ¿Por qué? Porque el juego de Omaha se presta mucho para ver el flop. Porque si uno tiene 8, 9, 10, J, ya sabe usted que esa mano contra par de Ases. Y si el otro ya declaró que tiene Ases, va muy talladas. Entonces lo obliga mucho a ver el flop. Y hay veces que esa acción constante que da el Omaha de ver el flop y todo, le hace perder una disciplina cuando juega el Golden. Porque el Golden sí hay que ser más selectivo en el Golden, obviamente. Totalmente. Es verdad. Hay muchos jugadores de Golden que están pasando desde ahorita a Omaha, ¿no es cierto? Y muchos de ellos se estrellan muy rápido. ¿Por qué crees que se estrellan? ¿Y cuál crees que es realmente la solución para ese problema? Repetime la pregunta, disculpa. Vale, mira, has visto que está creciendo muchísimo el juego más alto. Asumo que en parte los jugadores se están aburriendo un poco de jugar todo el tiempo en Golden. Sí, Golden sí. Y veo muchos jugadores que son muy exitosos en Golden fracasar rotundamente en el juego. Claro, claro, porque es otro juego totalmente. El Golden es un juego donde usted, si usted es un jugador con muy buena lectura, usted puede bluffear más. En Omaha el bluff sí se puede dar, pero es más difícil. Es más difícil bluffear. Porque, porque, es muy fácil. Yo tengo mis cartas. Si yo tengo, si usted puede tener dos pares, o puede tener el trío y yo no sé, pero yo tengo, voy para color y para escala. No sé que la mano va a me tallar. Y cuidado que si no, yo no te puedo hacer botar tu trío. ¿Por qué? Porque si no es el trío mayor me vas a botar. Y entonces te puedo utilizar la fuerza. Entonces el jugador de Golden ahí pierde mucha la fuerza. Pierde mucha la fuerza. Pierde mucha la fuerza. Pero claro, por otro lado, el juego de Omaha se presta más para agarrar a los malos jugadores. ¿Por qué? Porque el juego de Omaha, obviamente, se va a dar más fácil que hayan dos colores. Son cuatro cartas. Es más fácil que existan en una mano. Cuatro jugadores hayan dos caragos con color. Y el otro que hay que con la escala. Entonces, ¿cuál es el secreto de Omaha? Tratar de buscar siempre que cuando vos ingreses a la mano, entres con el máximo. Buscar el máximo. Que sea tu color al as. Buscar color al as porque sabes que otro, tal vez un jugador malo, digo, color al día es el jura que lleva a las casas santas y te va a poner todo el dinero. ¿Entiendes? Buscar. 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 Buscar.